¿De qué manera, don Carlos, la concepción occidental de un solo Dios altera la vida del ser humano en comparación de la concepción politeísta del hombre natural? En el mundo natural siempre se coincide en tres cosas, la materia que tengo, la idea y el líquido que tiene mi cuerpo, tengo un pasado, tengo un presente, tengo un futuro, en el mundo andino no está la dualidad, está la dualidad, que es el varón y la mujer, y esto está dado todavía desde los mochitas en los que muestran, la erección del peño, las enfermedades de dicho órgano o de la mujer, inclusive el arte de hacer el arte de nuestros cuadros. Entonces, ¿de qué año estamos hablando todo esto para poder entender y coadyuvar a entender la cosmovisión, la vida y la energía que fluye en la Madre Tierra como espíritu y defensor que va hacia ellos y en ellos se mueve todo esto? Y todo esto ha ido cambiando a una imposición del catolicismo de esa época, traído por lo que es la Biblia, el vino y la hostia. En el mundo andino seguimos manejando lo que es la hoja de coca, la chicha, pero viene hecha la chicha en tres días, porque tiene un método de hacerla, la chicha con su fermentación natural y que no tenga mucho alcohol también. Y otro, lo que es el sancru o el pan andil, que en este caso está entrando a lo que es el o la hostia. Entonces, tenemos estos tres elementos que quedan hasta hoy día, porque cuando se ofrenda o se quiere acá en el Valle Sagrado de Bocinta hacer el sembrío del maíz, pues se busca una madrina o un padrino y vemos cómo va a echar el primer puño de maíz, cómo van a cantar, cómo van a llorar y cómo se va a dar ese producto posteriormente. Todas estas cosas se están perdiéndose por el facilismo de buscar y ya no hacer esos ritos al menos, porque nos dicen que somos paganos. Y cuando el protestante o otra iglesia cobra los mismos, también están pagando a los llamados o a sus pastores. Gracias. 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 Gracias.